¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí de nuevo en la leyenda del riporo. Nunca me acuerdo del hombre, no sé por qué. Y bueno, vamos a comprarnos aquí los recomendados. Vale. Vale. Y bueno... La verdad es que nunca he utilizado a este personaje. A ver... Vale, esto es un salto. Esto es una mierda de estas. Y esto... Esto será... Ah, ya sé lo que es. Eso es el láser que siempre me ataca. Vale. Tenía que probarlo. Sinceramente es la primera vez que juego a esto. Bueno, es la primera vez que juego con este personaje, mejor dicho. Te he dado. Es que es complicado, ¿eh? No es tan fácil como parece. Vale. La primera sangre con Lucian. Bueno, la del rayo es este. Vale. El del rayo es el Xera Realmente Vale Uff Venga, 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 venga Poritos, poritos guapo Vale Vale Ahora vamos a hacer un poro aquí Me gusta mucho esta herida Es un poco diferente de jugar Pero me da un cojón y medio Uff Un rey poro ahora Pues nada, habrá que matarlo Vale Venga, venga, a por él Ay, putas teclas Se me olvidan Bueno, no se me olvidan, es la primera vez que lo juego Así que Bueno, vamos a ahorrar La hoja de carmesí Vale Nada más que me han dado a comprar una Una de esos Para decir la hoja de carmesí Creo que es muy buena Joder con el Ziggs este Este se me ha tocado un Ziggs Bueno, antes La partida que os he grabado Eh Que era bestial ese Ziggs Sí, sí Pero a ver si despertamos nosotros al nuestro ¿Vale? Nuestro rey poro Bueno, aquí No, no Pasa Personaje pasa del tema Vale Hecho Oye Puta mierda De torre En serio Vale, ya está Vale Esto es coser y cantar ahora mismo Vale Ja, ja Vale Vale Eh ¿Por qué me ataca a mí? La mierda esta Déjame coger esto Ha muerto Un enviado Algunos Lo llaman mágica Vale Ah Dios Lo que me ha faltado ¿Hay un NAR? Pero ¿Por qué no? Pero ¿Por qué esto no me ha manejado un NAR? ¿En serio? ¿Por qué no? Aquí está roquísimo Madre mía Bueno Tampoco estamos jugando tan mal Ahora cuando ya he dicho esto Ahora es cuando vamos a empezar a jugar mal Seguro Pero es que es segurísimo Me pega Vale Vale Esto es mío Vale Me gusta más esto Que hay saltito de las narices Un saltito es un simple salto Vale Es que te vas tú solito Sin hacer lo que tienes que hacer Eh Cuidadito Cuidándonos Lo siento Te tengo que dejar ahí Eso me pasa por quedarme Si no me hubiese quedado Me hubiese salvado Perfectamente Bailarín espectral Vale ¿Cuánto es? 2.800 No No está tan caro Vamos ganando en realidad Así que si perdemos Es porque ellos juegan mejor Simplemente No por kills Vale Casi la acierto Vale Ya está Bien pues Me está gustando mucho Este personaje Vale Mierda Se me ha olvidado Vale Vale Para mí Hostia 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 Mierda Bueno Me siento si he echado Un poco de ruido En el micro Puto nar Mucho nar Mucho nar Mucho nar Pero cuando te falta poca vida Bien que huyes Cabronazo Se van a cagar Cuando me consigan Yo Este no tiene static Este no va con static No sé Como casi todos Iban con static Si todos los ADC Van con static Bueno Que yo lo juegue Con static No quiere decir Que vaya con static Buah Que usted me ha pegado ¿No? Vale 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 Si somos capaces Ya está Bien Invocado ¿Qué pasa? 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 Dios mío Lo que me estaban haciendo Lo que me han hecho ahí Mejor dicho Apriamos esto Apriamos la ulti Puedes cargártelo perfectamente Creo ¿Y quién era este? ¿Singer? ¿Qué es tanque? Pero el escudo Lo digo No por otra cosa Voy, 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 voy Vale Buah Que puta tengo Dios Con una potra Que no me la creo Que no me la creo ni yo Vale Ya está Venga Vamos Lucian Uff Dios Como odio que me hagan eso Como odio Mejor dicho Qué malo Se irlajando poros Vale Nos vamos Nos vamos Pero si es que no me dejo Voy a irme Puta zorra Vamos a bailarín A ver Ofensivos Infinito A ver Esto Voy a hacerme esto primero Voy a quitarme ya uno de estos Este no Joder Si que se están forrando Bueno realmente El que se está forrando aquí Es Siger Pero bueno Realmente es él Nada, nada, nada Esto ya está muerto Kasi me lo cargo Kasi me lo cargo A ver Una Dos Vale A ver si le he dado A ver si me lo he cargado Dios Hijo de puta El Sera Pero si le he lanzado yo Antes eso Venga ya Vamos a esperar a esto Pero madre mía Qué cabronazo ¿No? Mueres Pero esto te podría haber ayudado también No Lo he dicho por si las moscas Por si no Sabía lo que hay que hacer Hay gente que es muy Masoca En este juego Yo lo era Vamos Vamos Eh Uff Vale Faltan tres para el rey paro Vale Luciman Se carga todo Codillo En serio Los KS Vale No, no Tu equipo no Yo Lo he embocado Qué diferente Eso sí Tu equipo ha destruido una torreta Sí Pero tu equipo Ha Invocado al rey poro No Lo he invocado yo Vámonos Vale, vale, vale Vale, vale Siempre vuelvan a hacer muchos poros Tocan mis poros Ya está Otro más Para Butchaka Otro Vale, vale, vale Esto no me podemos cargar Un rey poro Un rey poro Venga Esto va a ser un pelín complicado Pero venga Lo podemos conseguir Pasa Hecho Rey poro Sí, rey poro está muerto Hostia Lo que me ha dicho ahí Pero bueno Compramos esto Y ahora Últimas palabras Kalista Te lo puedes cargar perfectamente No me jodas ¿Eh? ¿Me jodas? Bien Muy bien Ah No hemos dicho jeje Ninguna Vamos a decir Si la Kalista Anda a la hostia Vale Quitamos esto Y ahora vamos a por el bailarín Ponemos esto En mil puntitos Nos lo hacemos Vale Hay que lanzar muchos poros Vale Vale Uno Uno de ellos Vale Vale Hostia, hostia Como duele eso No me fío Vale No hay nada Es que no me fiaba nada Tres, dos, uno A ver si ¿En serio? Madre mía No sé si lo cargará el toro Estamos muerto demasiado Pero por lo menos Vamos a ganar ¿Sabes? Realmente eso es lo que me interesa Este va full tank Venga, venga, venga Ya está, ya está, ya está Bueno chicos Pues Hasta aquí el video de hoy Este video No hemos muerto mucho Pero hemos matado mucho Y hemos hecho muchas asistencias Y hemos invocado muchos relporos Así que bueno chicos Dadle likes favoritos Suscribiros si no lo estáis Comentad luego que le dais Y venga Hasta otra chavales